qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo koenigsegg gemera y como dice el título de esto 1700 cv híbridos para 4 bueno como sabemos la marca sueca koenigsegg amplía su gama con un mega gt de cuatro plazas de cuatro plazas capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 1,9 segundos gracias a gracias a tres motores eléctricos y un bloque de tres cilindros y del cual sólo van a ver 300 unidades y bueno qué les parece si vamos a hablar de aquello bueno tras su unión a la compañía nefs koenigsegg que llevaba mucho llevaba llevaba mucho tiempo advirtiendo de un crecimiento su gama actualmente formada sólo por hypercars como el regera o el reciente jesco y esa demostración llega hoy cuando habría comenzado el cancelado salón del automóvil de ginebra este año 2020 con este sorprendente nuevo modelo dentro de la marca de christian von koenigsegg y bueno su nombre es koenigsegg gemera y y es rompedor al menos dentro de los estándares de la de la automotriz sueca por mucho más muchas razones el primero porque se aleja del concepto super deportivo al uso para ser más bien un cupé o mejor dicho mejor dicho lo que la marca se llama omega gt y es que este modelo es el primer koenigsegg que cuenta con cuatro plazas bueno aunque eso ni mucho menos significa que se está ante un modelo light dentro de la marca como sé cómo se descubre se va a descubrir en un momento bueno y si bien la marca koenigsegg ya había habrá abrazado las mecánicas híbridas en modelos como el regera en este modelo la parte eléctrica adquiere una importancia mucho más grande y aquí viene la segunda idea rompedora porque el gemera opta por un tren motriz compuesto por tres motores eléctricos cada uno cada uno para la rueda trasera y un tercero para el eje delantero bueno y además montado montado directamente en el cigüeñal de un compacto motor de combustión de solamente tres cilindros y 22 litros tipo biturbo que ofrece una potencia de 1700 cv como par máximo 3500 nm con semejante niveles de potencia y par este cupé de cuatro plazas es capaz de hacer el cero el de ser puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima 400 kilómetros por hora lo que lo convierte posiblemente no sólo en el automóvil de cuatro plazas más rápido el mundo sino también en uno de los más rápidos en general capaz de humillar a más de una hypercar este mayor enfoque a lo eléctrico también trae otra ventaja y es que a pesar de estas prestaciones el gemera puede circular en modo 100% eléctrico durante un máximo de 50 kilómetros y a velocidad de hasta 300 kilómetros por hora además la exposición de sus motores hacen que cuente con tracción total incluso un sistema de dirección y de vectorización de par en las cuatro ruedas todo este impresionante rendimiento se acompaña de un interior de alta calidad que se puede acceder fácilmente incluso en el caso de las plazas traseras al abrir las impresionantes puertas de estilo tijeras tan propias de la compañía con y sec y que cuenta con un puesto de conducción de diseño minimalista pero en el que están presentes hasta cuatro pantallas flotantes bueno dos son las que muestran la visión de los espejos retrovisores digitales mientras que las principales son son un compacto display que hace de instrumentación digital tras el volante y una gran pantalla central sobre la consola que cuenta con acceso apple carpa play y bueno un ambicioso cargamento tecnológico al que no falta tampoco pantalla de los acompañantes de las plazas posteriores cargadores inalámbricos traseros y delanteros también tiene conexión wifi un sistema de audio premium de 11 altavoces e incluso cuatro portavasos con funciones de refrigeración y calentamiento bueno este cónyx se gemera contará con una limitada producción de sólo 300 ejemplares cuyo precio todavía es un misterio aunque seguramente estará a la altura de los más selectos modelos de la de la firma automotriz sueca y bueno con esto me despido adiós camifuera chau